¿Qué es el helado de Sebastián Gaviria? El helado es mucho más compacto y la sensación en el paladar es diferente. Yo creo que las sociedades necesitan de los emprendedores porque los emprendedores son los que quieren cambiar el mundo, son las personas que están constantemente viendo oportunidades. Lo primero yo creo que tiene que saber una persona es si es emprendedor nato. Al principio hay que trabajar mucho más fuerte, hay que ser muy tolerante a la frustración, que se le presentan a uno muchos obstáculos en la vida. Entonces darse cuenta si realmente la personalidad de uno es ser emprendedor o no.